¿A qué edad terminaste primaria? La hice en un año, la acabé a los siete. ¿Secundaria en cuánto tiempo lo hiciste? Igualmente en un año. ¿Prepá? Dos años. Hiciste mucho más rápido la licenciatura que tus compañeros que ya tenían 18, 19, 20 años. Sí. ¿Cómo detectas a un niño sobredotado? Daphne Almazán, Anaya, ¿qué idiomas hablas? Bueno, estoy aprendiendo chino, aprendiendo francés, perfeccionando el inglés y español. Y español, cuatro idiomas. ¿Y en qué año vas en la escuela? Ahorita estoy estudiando la maestría en educación en el TEC y también la licenciatura en... ¿En el TEC de Monterrey? Sí. Y en la licenciatura en Derecho. ¿Al mismo tiempo, las dos? Sí. ¿Por qué las dos? Bueno, es que yo desde antes también me gustaba mucho el Derecho, ¿no? Y estudié Psicología primero y ya luego ya decidí que al mismo tiempo que estaba estudiando la maestría iba a estudiar también la otra licenciatura. ¿Y qué edad tienes, Daphne? 15. Tienes 15 años, está en la maestría de Educación, que estás cursando al mismo tiempo que Derecho. Ya terminaste la licenciatura hace rato. ¿A qué edad terminaste primaria? La hice en un año, la acabé a los siete. ¿Estudiaste la primaria en un año? Sí. ¿Cómo se hace eso? Primero, ¿quién te la aprueba a base de exámenes extraordinarios o cómo? Bueno, fue una educación abierta por lo que me daban los libros. Yo los resolvía, estudiaba para el examen y ya iba a presentarlo. Entonces, ¿en un año hiciste seis años? Sí. ¿Secundaria en cuánto tiempo lo hiciste? Igualmente en un año. ¿En un año? ¿Prepá? Dos años. Dos años. Este, ¿cuándo te diste cuenta que las cosas eran más fáciles que a los otros niños? Bueno, yo me di cuenta cuando entré a la primaria por el hecho de que entré a la misma edad que cualquier otro niño a los seis años, pero la diferencia es que yo ya llevaba conocimiento anterior, porque yo me hubiera gustado entrar antes, pero no era posible entrar antes. Entonces, entré hasta los seis y yo ya resolví todo. Y ahí me di cuenta que para mí era un poco más sencillo y yo quería aprender más. Por eso fue cuando hice la edad secundaria, me pareció también muy interesante porque aprendía cosas nuevas. Y luego quise la prepa y así fue sucesivamente. Bueno, tienes un hermano que tiene una historia parecida a la tuya. Que a él detectó... ¿Cómo supo él que era un niño prodigio? Bueno, a él lo detectaron, de hecho, hasta los nueve años. Hasta los nueve. Perdió tres años de tiempo, ¿eh? Porque, aparte, no solamente perdió, o sea, también le hicieron mucha discriminación en la escuela. Le decían el matado, el machetero sabe todo, seguramente, ¿no? Sí, él sabe lo todo, el ratón de biblioteca. Entonces, lo afectaron de esa manera, pero también cuando él se salió a los nueve. Hay muchos otros niños que también son sobredotados, que no se salen y por ese mismo se pierden esas capacidades. Digo, o sea, a mi hermano lo sacaron a los nueve y pudo lograr lo que logro ahorita. Pero lo recomendable es, desde pequeños, poderlos diagnosticar como niños sobredotados para atenderlos de una manera diferente. ¿Cuándo cayó en tu mente la idea de, soy sobredotada, me es más fácil que a los otros niños? Bueno, yo no fui a la escuela nunca. ¿Nunca? No, por lo que siempre estuve trabajando con mis papás. Y ya luego fue cuando ya en la preparatoria, ahí fue cuando ya fui a la universidad, que era la UVB, y ahí ya hice mi preparatoria. Y ahí fue cuando ya me di cuenta que, pues, yo estaba mucho más pequeña que todos mis compañeros, aunque mis clases fueron tutoriales. Y mi hermana se regresó, ella llevaba ya dos años de la preparatoria y se regresó para acompañarme. Ahora, entras a psicología y tú eres mucho más joven que los demás estudiantes. ¿Tenías 13 años? Sí, no, 10. ¿10 años cuando entras a la universidad de psicología? ¿A qué universidad? El DEC, igualmente. De Monterrey. Ajá. Y eres más joven que todo el mundo. Sin embargo, hiciste mucho más rápido la licenciatura que tus compañeros que ya tenían 18, 19, 20 años. Sí. ¿En qué consiste esta rapidez? ¿Qué haces más rápido, más eficazmente que los otros alumnos? Bueno, la inteligencia es la capacidad para resolver problemas de una manera más eficaz. Entonces, eso también contribuye en el conocimiento por el hecho de que estás todo el tiempo aprendiendo y lo puedes aprender de una manera más eficaz. Eso es lo que el niño sobredotado puede lograr. ¿Cuántas horas dedicas a estudiar? No, depende, porque es que también hay un estereotipo de que los niños sobredotados todo el tiempo están encerrados estudiando para que se les meta todo, ¿no? Pero eso no es cierto, porque, por ejemplo, yo estudiaba, me levantaba a las 7, empezaba a las 8 a estudiar. Y sí, podía que yo hasta las 10 estuviera estudiando, pero luego tenía como un receso. Y ahí es cuando yo convivía con los niños del CEDAT, el Centro de Atención al Talento, que atiende a niños sobredotados. Y eran de mi edad y mis capacidades parecidas. Entonces, ahí yo ya tenía una relación, jugaba como cualquier niña, a los 8, a los 10, todavía sigo ahorita jugando. Fuiste a Harvard a tomar algunos cursos. Sí. ¿Qué te dijeron en Harvard? ¿Hablaste con especialistas de niños sobredotados? Bueno, es que hice yo tres certificaciones en Harvard y ahí yo sí tenía que ir presencialmente a tomar las clases. Y ya, pues, los maestros, pues, yo creo que a ese grado, yo creo que decían, ok, pues, la dejamos, ¿no? Entonces, pues, hice esas certificaciones y ya luego me regresé aquí a México. Porque también esa es otra cosa que yo pienso que es importante. Que no deben la gente, los sobredotados, por ejemplo, irse a otro país por pensar que en México no hay oportunidad de avanzar. Porque yo creo que es totalmente contrario a eso. Porque yo, por ejemplo, pude hacer todo esto en México. No tuve que hacerlo en el extranjero. Y la fuga de cerebros es algo común en México, que se van las mentes prodigiosas allá. Y entonces ellos contribuyen luego a ese país y no contribuyen a México. La inteligencia, dices, es la capacidad de resolver problemas. ¿Por qué estudias psicología? ¿Qué problemas quieres resolver? Bueno, lo que me inspiró primero a estudiar psicología fue mi hermano. Él también es psicólogo. Y yo, pues, tenía, estaba yo chica, ¿no? Cuando él estaba estudiando. Y él, pues, me daba, pues, como el avance, ¿no? De la mente y eso. Y me empezó a interesar. Pero fue esta que cuando se fundó el CEDAT, que yo vi que esto sí era una necesidad en nuestro país. Por el hecho de que yo veía cómo niños llegaban a este centro tan lastimados. Y siendo niños, podrían tener siete años y ya intentos de suicidio y esas cosas. Entonces, eso realmente, pues, yo creo que eso es un gran problema en México, el bullying. Y que debemos acabarlo. Y yo podría lograrlo mediante la psicología. ¿Te interesa, es decir, estar en el campo de los sobredotados como psicóloga? Ajá. ¿Y derecho por qué? ¿O porque te sobra el tiempo, tal vez? No. ¿Por qué? Este, derecho me interesó desde, siempre desde pequeña a mí me interesaba estudiar derecho porque me gusta. ¿Y cómo lo vas a combinar? ¿Lo vas a combinar? Sí. Por eso lo estudio, porque siento que también puede tener una relación. Por el hecho de que ahorita no hay muchas leyes, de hecho no hay leyes, que no existe ninguna ley que apoya a niños sobredotados. Y yo creo que yo como abogada, conociendo las leyes, cómo funciona el sistema, yo creo que yo podría ayudar a esto. Y siendo psicóloga también. Para quienes nos esté viendo, ¿cómo detectas a un niño sobredotado? ¿Qué es lo que te tienes que dar cuenta? Bueno, mi hermano hizo una investigación, la investigación más grande del siglo XXI de niños sobredotados, y ahí puso el perfil de un niño sobredotado. Y este perfil es como que nada más cuando lo ves y ves si tiene esas características, o el 50%, es muy probable que sea un niño sobredotado. Entre estas características están como ser hiperactivo, eso es decir, se están moviendo todo el tiempo, no pueden estar concentrados en un lugar, pero eso no significa que sean trastorno de déficit de atención, al contrario. Ya se saben lo que aprendieron y entonces por eso están así. Ya se lo aprendieron, ya quieren lo siguiente. Exacto. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, también otra es de que... ¿Que hablan muy rápido? Sí, esas veces depende, porque el niño puede que no tenga mucha habilidad de boca, pero... Pero puede ser una característica. Puede ser una característica, también el hecho de que se aburren muy fácil en la clase, por el hecho de que ya saben todo de lo que están viendo, pero podrían aprender otras cosas. También intervienen en pláticas de adultos. No les gusta relacionarse tanto con niños de su edad, por el hecho de que pues tienen su mente, su mente cronológica es como de alguien más grande, entonces les gusta relacionarse con gente más grande. Aprender es acumular el conocimiento ya logrado por la especie. Sí. Crear conocimiento es otro campo. Hay incluso gente que va muy despacio en aprender, pero de pronto da dos pinceladas y hace algo tremendamente creativo. Por ejemplo, Einstein, que reprobaba en la escuela todo el tiempo. Probablemente no lo detectaron como sobredotado, sino decían es un niño problema. Y de pronto, muy joven, dice, ok, en la física se necesita entender lo que Newton no entendió. Así de fácil. Y va y hace una formulita y a los 19 años hace la fórmula que cambia toda nuestra visión sobre qué es la realidad. Por poner un ejemplo. Y toda su vida, hasta que fue ya mayor de los 60 años, seguía innovando, innovando, hasta que ya no le dio, se atoró porque ya no, ya lo que estaba innovando en la física, ya no lo, creo que no lo quería entender porque lo desplazaba a él. Entonces, regreso a la pregunta. Tú seguramente ya avistaste un campo donde crees que puedes aportarle a la especie conocimiento nuevo. ¿Qué es? Bueno, yo creo que el tema de la sobredotación es un tema que no es totalmente nuevo por el hecho que ya se han hecho investigaciones, pero yo creo que es un tema del que no es hablado. Por el hecho de que no se quiere tanto admitir que existen esos niños y que necesitan apoyo. Bueno, que existen sí, pero que necesitan apoyo, casi no se quiere creer porque creen que los sobredotados son autónomos, lo cual es totalmente falso. No, es absurdo. Necesitan apoyo de los padres, de los maestros, de los propios amigos. ¿Y en tu casa qué pasaba para que hubieran, hay dos sobredotados? ¿De acuerdo? ¿O son tres? Tres. Son tres. Los tres hijos, ¿qué les daban de comer de chiquitos o qué había distinto? Bueno, también algo que pasa es que la sobredotación también es algo genético. Es genético. Entonces, mi mamá y mi papá yo creo que son sobredotados. ¿Sí? Entonces... ¿A qué se dedican tu papá y tu mamá? Mi papá es médico y mi mamá es filósofa. ¿Viven en la Ciudad de México? Sí, igualmente. ¿Y crees que son sobredotados? Sí, por el hecho de que para que hayamos salido mis hermanos y yo, ellos tienen que ser sobredotados. Entonces, yo creo que también esto permite una interacción de por qué ellos son sobredotados, nosotros somos. Y entonces, también ahí hay una interacción, podemos hablar de temas parecidos, nos comprenden. Entonces, yo creo que también en los sobredotados... Pero cuéntame, ¿les ponían música de niños? Bueno, de pequeño, por ejemplo, a mi hermano, ellos querían que fuéramos, primeramente, normales, porque ellos pensaban que éramos normales al principio. Y fue como mi hermano empezó los problemas. Entonces, sacaron a mi hermano, a mi hermana y a mí, para que no sufriéramos mi hermana y yo lo mismo que mi hermano. Entonces, ahí es cuando le empezaron a dar a mi hermano estímulos, eso es decir, libros, para poder aprender más. Y a mi hermana igualmente, porque ella también quería aprender. A mí no me quisieron dar al principio porque dijeron, no, está muy pequeña. Pero tú los copiaste a ellos, seguramente. Exacto, entonces ya de ahí mis papás decidieron darnos estímulos. ¿Qué lees tú? Bueno, me gustan mucho las novelas, pero de mis preferidas... ¿Te gustan las novelas? ¿No te parece una pérdida de tiempo? No, yo creo que es como un pasatiempo. Dafne, ¿y por qué la prisa? ¿Te quieres ir de vacaciones por 20 años a la playa ahorita que termines tu maestría? ¿O por qué la prisa? Bueno, yo me gusta ir aprendiendo más. Y yo creo que de esta manera, si puedo aprender más rápido, hacer todos mis estudios de una manera rápida, yo creo que me va a dar más tiempo para poder contribuir. Por el mismo hecho de que yo, cuando me quiera, me voy a casar como a los 28, 28. ¿Ya lo planeaste a los 28? Sí, entonces... ¿Ya elegiste novio o no? No. Bueno, es lo de menos. Lo importante es que sepas exactamente a qué edad te quieras casar. Ajá. Bueno, entonces... ¿Vas a tener hijos? Sí, yo sí quiero formar una familia. Por ese mismo hecho, siento que si tengo todo este tiempo para contribuir, me va a dar, pues... Yo creo que puedo lograr cosas. Dafne, pues, este... Qué gusto platicar contigo. ¿Cuántas horas duermes? Bueno, duermo como ocho, nueve horas. Ah, sí duermo bien. Es dormilona. Sí. Es del club de los dormilones. Yo soy muy dormilón. Este, Dafne, pues, sigamos platicando. Te propongo que pronto regreses y sigamos platicando. Eres una persona con la que vale mucho la pena platicar. Tienes una visión muy joven, pero muy iluminada. Mi última pregunta, mientras nos vamos yendo. ¿Qué crees que debería pasar en México para que gente como tú estuviera más feliz en este país? Bueno, yo creo que principalmente es mirar a nuestro alrededor qué tenemos. Porque puede que mucha gente no se esté fijando de qué tenemos por las presiones, el estrés. Y, pues, eso pasa normalmente. Pero también luego hay que ver de qué estar agradecidos. De nuestra familia, de nuestros amigos, de muchas cosas. De hecho, hay que estar agradecidos. Entonces, yo creo que eso es lo principal fuente donde podemos ser felices. Pues, tengan ustedes buenos sueños esta noche. Gracias, Dafne. No, gracias.